Ante la contingencia por el COVID-19, Aguacán tiene como prioridad asegurar la continua en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, así como proteger la salud a sus colaboradores y clientes. Por ello, tras el anuncio de las medidas emitidas por la Secretaría de Salud en temas de prevención de contagios por el COVID-19 y bajo los estrictos parámetros de cuidados a la salud, la concesionaria ha puesto en marcha un extenso protocolo de medidas dirigidas a la protección de todos sus colaboradores, clientes y proveedores. En los centros de trabajo se ha reforzado la desinfectación y esterilización de las oficinas y todas las zonas comunes, poniendo a disposición a todos sus empleados los elementos para la medida de la temperatura y productos de limpieza especiales para aumentar los hábitos de higiene. En este mismo sentido, mantendremos la operación en todos los centros de atención, aunque limitada la cantidad de clientes que accedan a los mismos para garantizar los protocolos de seguridad. De igual manera, se deberá mantener una distancia mínima de un metro y medio entre los clientes y el personal de Aguacán que los atienda.